Hola a todos, bienvenidos a Urban Tech, no soy Ruben Ulloa. Hoy os vamos a hablar de algunas de las mejores aplicaciones para edición fotográfica que encontramos en el Google Play. Algunas, tres de las mejores aplicaciones de edición de fotografía que tenemos para Android, así que permaneced muy atentos. La primera de ellas se llama Snapseed, una aplicación que hace unos años compró Google y que ahora mismo seguramente es una de las más descargadas y de las que más usuarios utilizan en su día a día. Lo cierto es que es una aplicación que es bastante completa, no estamos hablando de un gran editor de imágenes, pero para los típicos ajustes que se pueden hacer en una fotografía sacada del móvil funciona muy muy bien. El diseño está muy bien cuidado, tiene una manera de utilizarse digamos que bastante sencilla dentro de lo que podíamos encontrar en otras aplicaciones antes de que llegara esta. Tenemos un menú muy sencillo en el cual está dividido en dos partes, uno en herramientas y otro en filtros. En herramientas podemos modificar los parámetros fotográficos, podemos hacer esa parte de la edición de imagen que estamos más habituados en los programas más típicos de otras plataformas como ordenador o cualquier otro tipo de programa que esté específicamente diseñado para esto. Tenemos varias opciones, mejorar foto, detalle, modificar el tamaño, el giro, la perspectiva y además una serie de condicionantes que a mí son quizás los que más me gustan, como el modo selectivo, como el modo de quitar manchas que nos ayuda, simplemente con algunas funciones como lo típico herramienta del tampón de clonar, como algún tipo de pincel de selección inteligente que podemos tener en Photoshop o en cualquier otro tipo de programa de edición para ordenador. Y lo cierto es que yo creo que funciona muy bien. Bien, el apartado de mejorar foto, yo suele ser uno de los que más uso en muchas de mis fotografías antes de subirlas a las redes sociales y prácticamente nunca puedo decir que utilizo los efectos y todas las mejoras que tienen aplicaciones como Instagram o Twitter y suelo utilizar este programa para hacer la mayor parte de estos retoques. También tenemos la parte de filtros, donde tenemos los filtros más típicos, el desenfocar, el grano de película, el filtro grunge, son los más habituales y después tenemos otros que podéis estar viendo en el vídeo. Como veis, todo muy sencillo, todo muy fácil y que simplemente con un gesto vertical podemos seleccionar el apartado que queremos modificar y con un gesto horizontal con el dedo lo que hacemos es modificar la cantidad de ese valor que le queremos dar. Lo cierto es que la aplicación es muy rápida, la visualización de las modificaciones es prácticamente instantánea si tienes un teléfono más o menos reciente, incluso en terminales de gama media-baja de hace ya unos años, como podéis estar viendo en el vídeo, algún plano del Motorola Moto G original funciona bastante bien y lo cierto es que en ese sentido creo que es una de las aplicaciones que más recomiendo para cualquiera que quiera hacer cualquier tipo de retoque en su móvil Android. La siguiente aplicación es Pixel R, también de una gran marca, en este caso es Autodesk, Autodesk, aquellos que no los conozcáis es muy típico en todo este tema de diseño, Autocad, Revit, 3D Studio, Maya, es muy muy habitual dentro de la plataforma de cualquier tipo, ya sea Windows o OS X, utilizar programas de este creador y aquí en este sentido estamos muy contentos porque es una aplicación que sí que es cierto que nos permite, en la mayor parte de los casos, lo mismo que Snapseed, pero tenemos unas pequeñas diferencias. Lo primero tiene una cámara propia ya con algún tipo de ajuste diferente, también tenemos el modo Collage, que era algo que no teníamos en Snapseed y después cuando nos metemos al uso de la aplicación prácticamente tenemos unas funciones muy muy parecidas, en este caso el menú no está dividido en dos sino que está dividido en cinco y tenemos también herramientas, pero aquí añadimos pinceles, añadimos capas, añadimos una específica de marcos y una cosa que no tenemos en Snapseed que es añadir un texto a la foto. El apartado de herramientas prácticamente los mismos que nos encontramos en Snapseed, recortar, rotar, podemos también modificar si hacemos una foto con doble exposición para ganar rango dinámico, algo que lo cierto es que la primera vez que lo vi me sorprendió bastante, es cierto que al final si quieres que funcione tienes que utilizar un trípode, pero bueno, sería posible, los modos de ajustes donde tenemos prácticamente todo lo mismo que teníamos en Snapseed, el modo de reparar que es muy parecido a ese tampón de clonar y los típicos de ojos rojos, de enfocar, de desenfoque, todo muy habitual. Los modos de pinceles también funcionan muy bien, es muy parecido a algunas de las funciones que tiene Snapseed, a través de un pincel puedes modificar la exposición de una manera más o menos sencilla, creo que le falta algo que tiene Snapseed, como es la temperatura de color en el pincel, pero bueno, supongo que poco a poco irá mejorando y lo cierto es que la experiencia que nos ofrece es muy buena. Después tenemos los modos de capas, que son simplemente filtros como los que podemos tener en Instagram, muy habituales, muy típicos, algunos muy interesantes con pequeños colas o pequeñas partes de la imagen que se cambian de una manera diferente. Bueno, a mí me gusta bastante, también podemos superponer imágenes, podemos añadir otros tipos de filtros ya típicos, no solo el típico filtro que es un color, sino también otros que podemos encontrar en otras aplicaciones, como el Sketch, como el Poster, lo cierto es que en ese sentido me gusta bastante y creo que funciona bastante bien. Tenemos muchos marcos también, creo que queda bastante bien. Y la herramienta de texto creo que sí que le falta algo, que son algunas funciones de fusionado un poquito más completas a lo mejor, pero creo que en general funciona bastante bien. Podemos modificar la opacidad, podemos modificar el tipo de letra, aunque tendremos que descargarlas en algunos casos. Y también podemos modificar el color de la misma, con lo cual creo que en líneas generales, bueno, bastante contento con la experiencia global que ofrece una aplicación como Pixel R. No es la más completa, pero sí que quizás nos aporta un poco prácticamente de todo, así que en ese sentido muy contento. Para acabar vamos a hablar de la última. En este caso la aplicación es Aviary, es el editor de fotos de Aviary. Y también un gran desarrollador, no al nivel de Google o Autodesk, pero sí que es cierto que ofrece muchas aplicaciones en el mercado de Android. En este caso tenemos la de edición de fotografía, tiene muchos packs para esta aplicación, es lo primero que os recomiendo. Si os descarguéis la aplicación, lo primero que tenéis que hacer es darle a todas las pestañas y descargar todo lo que veáis necesario, porque hay que hacer unas pequeñas descargas de packs. Las que yo he encontrado son gratuitas, sé que tienen alguna descarga que puedes pagar, pero en principio para el uso básico tenemos las descargas gratuitas de una manera sencilla. Aquí sí que tenemos dividido en muchas más partes el editor de fotos de Aviary, desde un modo donde nosotros simplemente le damos al botón y él modifica la exposición, el contraste y la saturación para enseñar un paisaje, una comida, un retrato, para un modo nocturno. Después tenemos los típicos modos de efectos, que al final tenemos que descargarlos en algunos casos también, como decía en los anteriores, a través de Adobe. Y después tenemos otros modos diferentes, con diferentes tonos de color, con diferentes modificaciones de contraste, más completos y quizás más visuales que los de realzar, que yo creo que buscan ofrecer la experiencia técnica más adecuada a un tipo de foto, no sé hasta qué punto correcto o incorrecto, pero es lo que buscan. También tenemos marcos, como no, tenemos pegatinas, quizás esto es algo que no tenemos en las otras aplicaciones, podemos añadir unas pegatinas, en algunos casos graciosas, en otros casos simplemente para contar algo. También lo mismo, tenemos la descarga gratuita y la descarga de Adobe, que simplemente con un proceso de registro lo podríamos hacer. Tenemos un modo de capas, donde lo que hacemos es unos típicos collage de estos que están muy de moda, con rombos, con cuadrados, con rayas, para poder montar una pequeña foto dentro de algún marco, algo diferente, modo de recortar, igual que nosotros, modo de ajuste. Aquí es prácticamente lo que tenemos en el modo de ajuste, son las herramientas de Snapseed, brillo, contraste, exposición, calidez, saturación, sombras, todo ese tipo de cosas que podemos modificar, que al final yo creo que es desde mi punto de vista lo que más uso yo, porque los demás filtros no me suelen gustar mucho, también podemos modificar la nitidez, podemos hacer el típico efecto de enfoque-desenfoque, añadir viñetas, añadir pequeños datos de salpicadura con color, bueno, podemos resaltar algunas partes que nos interese, podemos dibujar con un modo de dibujo, con muy pocas funciones dentro del pincel, añadir textos, hacer montajes para memes con una frase superior y otra frase inferior, podemos eliminar de defectos, exactamente el mismo modo de pincel o el mismo modo de corregir, o el mismo modo que hablábamos antes de ese tampón de clonar, modo de... y otro tipo de cosas que, bueno, en general yo creo que funcionan bastante bien. Sí que es cierto que a nivel de previsualización es la aplicación más lenta de las tres, es la que más tiempo tarda en ver un efecto una vez que lo estás añadiendo, de hecho en algunos casos tienes que esperar unos cuantos segundos, es cierto que es un Note 4, que es un teléfono que ya tiene un año y pico de vida, pero bueno, creo que si con esto nos pasa así, hoy en día con una gama media va a pasar lo mismo, va a pasar algo parecido, entonces bueno, creo que funciona bien, pero le falta un poquito de fluidez y de rendimiento en general, aunque eso sí, lo cierto es que es una aplicación que me ha sorprendido gratamente porque tiene más funciones que las otras, quizás yo no las voy a usar, pero sí que es más completa. Hasta aquí este pequeño repaso a tres aplicaciones fotográficas que podemos encontrar en el mercado de Android, seguramente tres de las más descargadas, hay otras opciones, para algunos eran mejores, para otros eran peores, pero a nosotros por diseño y por funcionamiento estas tres nos parecían las más interesantes para contaroslas en este vídeo, muchas gracias por verlo, cualquier duda o consulta o queja sobre el vídeo nos la podéis dejar en los comentarios para saber si os ha gustado, si vamos por el buen camino, si podemos seguir haciendo este tipo de vídeos de recopilación de pocas aplicaciones para Android, para iOS o para Windows Phone, así que hasta el próximo vídeo y gracias.